Hay mucha gente allá afuera, incluidos entrenadores personales y espirituales que constantemente dicen a la gente que tienen que destruir su ego, o deshacerse de él, o algo parecido. Pero luego yo me pregunto si ellos en realidad saben lo que es el ego. El ego es algo que no solo no puedes negar, sino que es una parte intrínseca de ti, es lo que te da la existencia y la individualidad en este mundo material. Tienes tu cuerpo, tu mente, tus ideas, tu sangre, tus logros, y después tú, y al último tú. Todo eso es ego. No nos podemos deshacer de él. El ego nos mueve, nos motiva, nos hace salir a la vida a conseguir todo lo que queremos, nos hace seguir adelante. No hay ningún atleta exitoso, ni un político, ni un empresario, ni padre o madre de familia que haya llegado a donde ha llegado que no haya utilizado su ego. Pero el ego también nos tiene trampas. El ego nos engaña diciéndonos que no somos suficientes, que el otro es más que yo, que yo ya debería de tener esto, o ganar tal cantidad de dinero. Y esas trampas del ego continuamente nos hacen sentir insatisfechos y vacíos. Es por eso que muchos dicen que te tienes que deshacer de él. Entonces tenemos una persona operando desde el ego diciéndole a otra persona que debe dejar a un lado su ego. El ego está en todas las actividades cotidianas, desde que te levantas en la cama y no quieres porque hace mucho frío allá afuera, tu ego te dice que te quedes cinco minutos más. Cuando eliges que comer en un restaurante, eliges lo que quieres, no lo que el restaurante te dice que tienes que comer, eso es ego. Y así con casi todas las actividades humanas. Entonces tenemos que el ego es necesario para el progreso personal y profesional, y también para el progreso de la humanidad. Sin él, no habría avances significativos en ningún área de nuestra vida, viviríamos sin motivo, sin un porqué, seríamos como vegetales simplemente esperando morir, estaríamos muertos en vida. Debido a esto yo creo que debemos de aprender a usarlo en lugar de deshacernos de él. El problema no es el ego en sí, sino la negación de él, pretender que no lo tenemos, y eso nos lleva a más sufrimiento. Por lo que creo que es mejor reconocerlo, ser conscientes de él, y aprender a usarlo para el beneficio de nosotros y de los demás a nuestro alrededor. Si tu meta es el dinero, o la fama, o lo que sea que se considere materialista, está bien si eso es lo que quieres, pero ten en cuenta que tal vez eso te lleve a un vacío, y por lo menos no niegues que eso viene desde tu ego, solo acéptalo, de lo contrario tu ego ganará la batalla. Aprender a usar nuestro ego puede parecer en principio una idea egoísta, pero no tiene que ser así. Podemos usar nuestro ego para empujar, para ir más allá, para ser la mejor versión de nosotros mismos. Es con nuestro ego que decidimos ir al gimnasio, levantarnos temprano, o comer mejor. Pero tenemos que estar muy alertas y conscientes cuando nuestro ego nos comienza a dominar en lugar de que nosotros dominemos a nuestro ego. Aprender a usar el ego es un proceso muy paradójico. Por una parte debemos aprender a ser conscientes de él, debemos aprender a discernir cuando somos nosotros los que decidimos con nuestro ego, y cuando es el ego el que decide por nosotros. Debemos estar alertas en todo momento para no caer en sus engaños y en sus trampas. Entonces, cuando ya tenemos una meta que sabemos que elegimos con nuestra propia voluntad, ahora toca de nuevo usar nuestro ego para levantarnos cada mañana, para trabajar por aquello que creemos, para hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y ese es un proceso que sucede en el ahora, es decir, hacemos nuestras tareas y deberes lo mejor posible por el simple hecho de que queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Lo paradójico del proceso, es que mientras realizamos nuestras acciones, debemos soltar la meta, la expectativa, y el resultado. Es decir, no tenemos que estar apegados al futuro que queremos. Entonces, por un lado decidimos lo que queremos y hacemos nuestras acciones lo mejor que podemos, pero a la vez soltando el futuro, soltando el resultado y la expectativa. En este proceso, las cosas se hacen por puro amor propio, y el proceso se vuelve placentero, tu vida se vuelve el proceso y parece que no estás trabajando. En este proceso expondrás y enseñarás por completo tus talentos, tus dones, tus herramientas, todo eso para lo que eres bueno, pero lo harás desde un lugar interno, que es por satisfacción propia. Paradójicamente, eso ayuda o sirve a los demás, los atrae y los conecta contigo en un nivel más profundo. Cuando más atraes, es cuando estás en paz con lo que eres, con lo que tienes, con lo que has logrado, con lo que vales. Entonces, recuerda que cuando llega el momento de pedir, ese es tu ego, pide todo lo que quieras, necesita, desea, quiere, pero en última instancia no te olvides que no haya donde llegar. Que el futuro está suelto y que es incierto, y que ese futuro que está por llegar es el mejor futuro que puedes tener con lo que eres ahora. Es el futuro que debes tener para seguir convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo, para que puedas seguir aprendiendo para seguir creciendo, seguir avanzando, seguir expandiéndote. Y cuando sueltas ese futuro, hay una sensación de certeza, de paz, de presencia, y encuentras plenitud y gozo en tu vida. Si tú vas por la vida queriendo y añorando, apegado a una meta, seguramente lo lograrás, pero cuando lo logres y lo tengas, sentirás un vacío interno, y te preguntarás si este pequeño instante de sensación de logro es todo lo que tiene la vida para ofrecerte. Porque para tu ego nunca es suficiente, no se llena con nada, siempre quiere más, siempre busca más, y te engañará creyendo que con una casa más grande o con un automóvil más lujoso por fin se llenará el vacío que sientes. Pero la verdad es que ninguna cantidad de aceptación o de cosas materiales llenará ese vacío. Es por ello que la clave es disfrutar el camino. En resumen, aprende a reconocer y a utilizar tu ego para mejorar y alcanzar tus objetivos, pero también aprenda a soltar y aceptar el resultado. Esto es el juego del ego, en el que ego es una herramienta útil, siempre y cuando se use con conciencia y se sepa cuando dejarlo de lado. Y lo mejor es que aprendas a jugarlo, porque si pretendes que no tienes ego, al final no vas a querer nada, no vas a hacer nada, no te vas a empujar a mejorarte a ti mismo. Y con el tiempo, el ego te tendrá otra trampa, y te dirá que no vales, que tu vida no vale la pena, que no eres suficiente, y te deprimirás, y al final estarás muerto en vida. Dominar este juego es uno de los trucos de la vida, donde sientes que tienes una vida apasionante, donde sientes que estás avanzando, donde te sientes pleno y te estás convirtiendo en esa versión que quieres ser, y a la vez no sufres demasiado porque no estás apegado a un resultado. Si tienes esta capacidad de usar tu ego cuando sea oportuno, y soltar cuando tienes que soltar, verás que todo es perfecto, que la vida es maravillosa, que no importa si no consigues tu objetivo, que tienes todos los motivos para ser feliz, tienes todos los motivos para vivir en gratitud. Te darás cuenta y agradecerás la gran oportunidad que tienes de vivir esta vida. Ahora es momento de que tomes responsabilidad, de que domines a tu ego, y que vayas por la vida que quieres. Aunque sientas que no es fácil, aunque sientas que es complicado, aunque parezca imposible. No estás obligado a ser la misma persona siempre. Y para dar espacio a lo nuevo, debes eliminar lo viejo. Es imposible construir una versión nueva de ti mismo si te mantienes esclavo de tus viejos hábitos, de tus viejos impulsos y pensamientos. Cambiar no es tan fácil, requiere mucha valentía, mucha fuerza de voluntad, mucha perseverancia y paciencia. Pero quien quiera reconstruirse, primero debe destruirse a sí mismo, destruir todos los aspectos negativos e innecesarios para dar paso a la creación de lo nuevo. La destrucción no siempre es una desgracia, pero es necesaria para edificar una nueva fortaleza, un nuevo tú, una nueva versión de ti mismo. No hagas caso a las críticas de los demás, pues eso es algo que no puedes controlar, además que es muy estúpido. Aquellos que te critican mientras tú estás en tu camino de mejora, es porque en algún momento se supieron igual a ti, al mismo nivel, y ahora tú estás avanzando y mejorando. Les estás recordando que ellos se están quedando rezagados, que ellos están decidiendo quedarse donde están. En el fondo ellos desearían lo que tú estás logrando, pero no se atreven a hacerlo, no tienen la misma fuerza de voluntad que tú, no tienen la misma visión que tú, y eso arde y les duele. Por lo que la única manera que encuentran para sentirse bien consigo mismos, es tratar de bajarte a su nivel de mediocridad. Como ya te habrás podido haber dado cuenta, la única batalla es contigo mismo, la lucha es interna, y no tienes otro rival a vencer más que a ti mismo. Aquella parte de ti que le da miedo hacer las cosas, la que es conformista, la que quiere todo rápido y fácil. Si un día recaes y sientes que no hiciste nada, está bien, por un día no pasa nada, pero al siguiente día levántate y hazlo. Deja que luches con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Esas cicatrices de batalla, esas heridas, serán la futura prueba de que pudiste con el reto, de que eres un guerrero, de que luchas y afrontas tus propias batallas. Cuanta más acción tomes, cada vez obtendrás mejores resultados, y así forjarás tu camino al éxito. Deja que salga tu esencia, sé fiel a ti mismo, sal a la vida y encuentra esa plenitud que tanto mereces, aquella por la que viniste a este mundo. Utiliza a tu ego como guía, pero no dejes de disfrutar el presente. El presente que, en el universo entero, al fin y al cabo, es todo lo que existe.